Estamos muy contentos de entregar 41 ambulancias nuevas con la más alta tecnología. Son ambulancias que además, por supuesto, están rastreadas todas con GPS. Así, Bogotá tiene entonces 740 ambulancias, la mejor cobertura de ambulancias que tenga cualquier Ciudad de América Latina. De esas son 582 privadas y 158 que pertenecen a la red pública. Recordar que las ambulancias ahora son operadas desde dos unidades funcionales. Una en el sur, otra en el norte. Anteriormente las ambulancias dependían cada uno de los 22 hospitales. Era mucho más difícil la coordinación. La comunidad de los pacientes, los que nos necesitan a nosotros, necesitan el recurso de la ambulancia. Es espectacular porque tenemos equipos de alta tecnología y así le podemos prestar un mejor servicio a la comunidad que tanto lo necesita. Gracias. 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 Gracias.